Esta mañana, tanto usted como el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, han mantenido una reunión con JETU, con Vueling, son dos importantísimos operadores turísticos. ¿Conclusiones que se han sacado tras esta reunión? Pues bueno, la conclusión principal y la que nos debe de importar, pues en su mayor medida, es que siguen muy interesados por Canarias, esto es muy, muy importante, con independencia de cuándo pueda ser efectivamente la reapertura del destino, e intercambiamos impresiones, con Vueling por un lado, de una forma sobre todo más cercana al mercado nacional, a la apertura, qué protocolos estaban llevando a cabo ellos, estaban empezando a elaborar. Obviamente también los invitamos al laboratorio de protocolos turísticos que estamos ya trabajando en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y también con JETU, ha sido muy importante porque como bien saben, pues nos trae a la mayor parte de los turistas británicos a las islas, siempre ha apostado por Canarias, sobre todo en las últimas crisis, no nos ha dejado de lado, nos reunimos con su CEO, trasladó sus inquietudes, nosotros también las nuestras, también los invitamos y van a participar en este laboratorio turístico para rediseño de toda la cadena de valor y quedamos en vernos brevemente porque la verdad que es muy positiva la reunión, sobre todo el intercambio de datos de primera mano, por parte también, sus percepciones, por parte de las medidas que ha estado adoptando el Gobierno en Reino Unido y también la percepción que tienen en relación a España y a Canarias. Pero indudablemente los británicos siguen queriendo venir a Canarias, no teníamos la menor duda, pero hoy lo hemos comprobado y a lo largo de estos días con distintas noticias también. Es nuestro primer mercado emisor de turistas, hablamos del Reino Unido. Ahora mismo las compañías aéreas también se están adaptando a ese nuevo protocolo de seguridad que va a entrar en vigor y al que también tendrán que seguir. Bueno, la verdad que esto hay que decirlo claro, es decir, los protocolos a nivel del sector de las aerolíneas exceden de la competencia regional, pero sí que es cierto que los queremos introducir dentro del laboratorio para que ellos vean también de este centro de rediseño de protocolos turísticos, del análisis punto por punto de la cadena de valor, desde que el turista viene del país de origen hasta que viene a Canarias, disfruta de las vacaciones y se vuelve, los queremos introducir porque son parte importante del control de la pandemia. Ellos también tienen que controlar en origen y nosotros aquí también le damos esa reciprocidad sanitaria con el control de la pandemia que tenemos en Canarias y que se ha gestionado de una manera muy positiva. Por lo tanto, creo que podemos ser pioneros y es muy importante tenerlos con nosotros. ¿Y qué le dicen los hoteleros canarios sobre su disposición a abrir las puertas de cara al turismo extranjero? Bueno, ellos desde luego que quieren abrir cuanto antes se pueda, porque indudablemente todo esto es un círculo. Ellos quieren reabrir para obviamente reactivar la actividad económica. Nosotros lo necesitamos para que todos los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo se encuentran en ERTE, en desempleo, vuelvan a sus puestos de trabajo. Es importante porque ahora mismo estamos viviendo una crisis no solo sanitaria a nivel mundial y esto es muy importante que se entienda. También estamos viviendo una crisis de endeudamiento, una crisis de ingresos públicos. Y cuando hablo de ingresos públicos, hablo que nada más el sector turístico cada día deja de ingresar 7 millones de euros con el cero turístico que tenemos. Y esto se supone que al mes estamos hablando de 200 millones de euros que dejan de ingresar las arcas públicas. Esto es solo el sector turístico y es muy importante para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y de todas las políticas progresistas que estamos llevando a cabo. De ahí es muy importante que abramos el destino, pero eso sí, bajo condiciones de seguridad sanitaria. No queremos poner en peligro a ningún canario ni canaria con esto. Por de ahí la apertura del laboratorio de este centro de rediseños turísticos, entendido única y exclusivamente como la valoración de cada puesto de trabajo y adaptarlo a la nueva circunstancia del coronavirus y abrir cuanto antes sea posible en estrictas condiciones de seguridad. ¿Pero qué condiciones para que un hotel pueda decir, abro mis puertas? Ahora mismo no las tenemos. Tenemos el protocolo marco, que es la metodología de 18 grupos de expertos que van a trabajar y también de un equipo jurídico, sanitario y económico para valorar la ficha financiera de las medidas que se puedan sacar de ahí. Esperamos tener estos resultados y respuestas exactas más a esa pregunta dentro de un mes y medio, trabajando a contrarreloj, por supuesto, y ponerlo en marcha a partir de junio. Ahí es cuando podremos decir respuestas más exactas y también me gustaría insistir que también los hoteles van a estar representados en este laboratorio porque es muy importante. Es cierto esa noticia, consejera, de que tanto Inglaterra, Alemania están recomendando a sus compatriotas que no viajan a España. En ese sentido, ¿ustedes están diseñando algún tipo de acción para que diferencien el arcipiélago canario de la península? Bueno, yo creo que el arcipiélago canario se debe diferenciar sí o sí, a diferencia de la península, por múltiples razones. En primer lugar, porque hemos sido los primeros en gestionar y en tener, por gracia o desgracia, los primeros casos de coronavirus. El primero fue en la isla de La Gomera, el segundo fue en el H10. Ambos se resolvieron de forma positiva y muy buena. También en los casos de la pandemia, el control que tenemos de la pandemia en Canarias, además se debe gracias a la enorme solidaridad de todos los canarios y canarias para quedarse en su casa y cumplir el estado de alarma perfectamente. El territorio fragmentado también esto nos ayuda. Y además somos la única, el único destino con capacidad de apertura en el mercado, capacidad de apertura segura, de destino de media distancia para la temporada de invierno con respecto al mercado europeo. En toda España esto es muy importante. Y además tenemos una experiencia muy grande, tanto en el sector profesional como en el sector empresarial turístico, avalada por la gestión de otras crisis anteriores que nos acredita para ser líderes mundiales. Por lo tanto, yo creo que estos son acreditaciones más que suficientes para ponernos a trabajar sobre la marcha, más allá también de las condiciones económicas que nos fuerzan a ser los primeros, porque si no, esto puede derivarse en circunstancias que no quisiéramos imaginar. Claro. Único mercado seguro de cara a la campaña de invierno. ¿Ustedes en ese sentido van a mantener reuniones tanto con representantes turísticos del Reino Unido, de Alemania, para que esa diferencia con respecto a la península se mantenga? Bueno, al fin y al cabo lo que queremos es sumar y unir, pero desde luego que queremos diferenciarnos porque tenemos, lo que digo, las acreditaciones suficientes. Ahora mismo en la mañana, esta mañana me reuní con, pues como bien antes señalaste, con Jet2, también me reuní con Vueling, brevemente nos reuniremos mañana, nos vamos a reunir con Tui y seguiremos la ronda de contactos y también con las autoridades de los distintos países.